A mí me parece ridículo que en este país, en esta ciudad, cualquiera que alce la mano, cualquiera que compre un anuncio espectacular y además con quién sabe recursos de dónde, crea que puede gobernar. Esta ciudad es muy compleja, esta ciudad necesita experiencia, necesita equipamiento, necesita gente que sí sepa lo que se tiene que hacer. Y no creo que nadie, 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 nadie de los que esté aspirando hasta este momento, excepto yo, tiene esa combinación de cosas. Porque esta ciudad merece más. Esta es la ciudad que amo, es la ciudad a donde llegaron mis abuelos, donde se instalaron, donde tuvimos todas las oportunidades, donde nací, crecí, me desarrollé, donde llevo 25 años trabajando, es la ciudad que amo y donde quiero que crezcan mis hijas. Pero sobre todas las cosas, porque sé lo que se tiene que hacer para que sea mejor y sé cómo hacerlo. Fue intento de campaña, ni siquiera me dejaron, porque pues eso ya estaba arreglado y yo no conocía cómo era el mundo de los partidos, conocía lo que era el servicio público y muy bien. Hoy soy político, estoy en la política y estoy con Movimiento Ciudadano, que es con quienes creo. Y ahora sí hemos construido todo para ganar la jefatura de gobierno. Nadie ha estado en la administración pública con la seriedad y en los espacios de responsabilidad que yo he estado, con resultados claros, concretos, medibles. Ahí está el Seguro Popular y lo que sucedió y cómo nos iba. Ahí está cómo le fue a la ciudad cuando yo dirigí a la economía, cómo inició la batalla por el salario mínimo, que hoy es una realidad. Ahí están mis resultados. Y lo más importante, a mí no me pueden acusar de ningún negocio, ni con inmobiliarias, ni con ningún otro que sea ilegal. Y yo no me junto con criminales. Tengo más experiencia, sé lo que se tiene que hacer y además yo no hago trampa. Los aspirantes de Morena decidieron hacer trampa. Y eso yo creo que no lo podemos aceptar. Soy de izquierda, soy socialdemócrata. Vamos a hablarle a todos y a todas. Las chilangas y los chinglangos tenemos muchos comunes denominadores. Somos gente que todos los días se despierta a trabajar, que nos confrontamos, somos contradictorios, somos complejos, amamos esta ciudad, nos encanta el mercado público, pero también el museo, nos fascina ir a Garibaldi, pero también estamos buscando cuándo va a venir el siguiente concierto. Esta ciudad es amplia, es compleja en colores. Hay que hablarle a esa chilanguería que sí, aquí existe. Insisto, yo creo que el capitalino es mucho más complejo que una etiqueta partidista. En esta ciudad tú no puedes colocar publicidad en semáforos, en puentes peatonales, en señalizaciones. Eso no lo puedes hacer. Eso es trampa porque la ley de publicidad exterior lo prohíbe. Entonces, primero, me parece que la trampa es indebida. Segundo, lo están haciendo en tiempos que no son de campaña y eso también es trampa. Y tercero, lo que he dicho con muchas responsabilidades, ¿y de dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale el dinero? Porque eso cuesta mucho. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer una campaña legal. Todo lo que está permitido y hasta el monto de recursos que está permitido para la precampaña a la jefatura de gobierno. A la que me pongan, al que me pongan, tengo para poder debatir con ideas, sin adjetivos, sin groserías, todo lo que quieran, de qué se tiene que hacer esta ciudad, de cómo se tiene que hacer y de quién tiene las mejores credenciales para poder realmente hacerlo. A quién me pongan. No tengo la menor duda y lo digo con todas sus letras. Mi candidato es Samuel García. Creo que tiene todas. Se están construyendo tres líneas del metro. Nunca había habido la inversión extranjera que está llegando a Nuevo León en estos momentos. Negociar y lograr que Tesla llegara a Nuevo León es una cosa gigantesca. Samuel García a mí me convenció por su trabajo, su inteligencia y su energía. Yo tengo no solo la mejor impresión, sino la absoluta seguridad que Samuel García va a ser próximo presidente de México. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!